El hecho ese de que yo hubiera hecho la extra expresión americana no lo conocía nadie, algunos amigos míos y nadie más. Está cual, está cual, porque uno leía, me acuerdo que yo tenía el cassette, decía D'Affuncio Cerati Evocio Freccia, creo que es el apellido de Charlie Galberti. Y después vos decías, ¿quién es D'Affuncio? ¿Quién? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué a eso? Bueno, hubo un concurso en una radio, en un programa que se llamaba Submarino Amarillo, que conducía a Don Lupo y otra persona más que no, se me fue. Y de casualidad escuché que estaban, que decían que pedían, hacían un concurso en el que pedían que los agoyentes mandaran letras y que tres o cuatro bandas, que en ese momento eran reconocidas como Soda Stereo, Hit, iban a, en su próximo disco, el tema que ellos eligieran le iban a poner música y lo iban a editar en el próximo disco que hicieran. Y bueno, yo tenía algunas, yo siempre escribía, pero escribía cuentos y tenía algunas cosas hechas en poesía, hacía muy poco que había escrito tres o cuatro cosas, ideas en forma de poesía, dije, mando esto, bueno, letras, así en el aire. Bueno, mandé eso y en tanto sí, eso, mientras duró el concurso, que fueron un mes y medio, dos meses, es como que me impulsó, me dio máquina para escribir, empecé a escribir letras. Y bueno, cuando llegó el momento anunciaron que Cerati había elegido una letra, pero que se había bajado del concurso Soda Stereo, porque la letra que le gustaba a Cerati no le había podido poner música. ¿Era la tuya ya? Pero no, hasta ahí no decían nada. Bueno, nombraron a los otros ganadores y después volvieron sobre el tema y me nombraron, me dijeron que yo era el autor de esa letra que había elegido Gustavo. Y en ese momento me dicen, bueno, nos invitaron a la radio, fuimos a la radio, me hicieron leer lo que yo había hecho, y me dice, bueno, me llama aparte Don Lupe, me dice, che, mirá, tu letra es la mejor de 1200 letras que le mandaron. Y le digo, pasame el teléfono de Cerati. No me lo quiso dar, me dio un representante, representante lo llamé. ¿Qué año era? Año 85, fines del 85. Y lo fui a ver, pero me di cuenta que nada, viste, que no pasaba nada. Y bueno, creí que ya quedaba en la nada, eso pasaron 3, 4 meses, y vino un muy amigo mío, también de Moreno, que hace muchos años que se fue a vivir a Capital, director de cine, que también tuvo mucho que ver con la carrera de Gorda Pinto, que es Salvador Melita, fotógrafo, director de fotografía de cine. Y él me dijo, che, me voy con Soda Estéreo al norte a filmar un video, que después resultó ser... ¿Cuándo pasa el temblor? Cuando pasa el temblor. Le digo, bueno, tomá, llévales todas estas letras que yo había hecho en ese tiempo, y decirle que yo soy el autor de ese tema que le dije a quien no lo terminó eligiendo, que no terminó poniéndole música. Y bueno, vuelve y me dice, che, está encantado con las letras, dice que las llamemos. Bueno, hubo un par de circunstancias, vi que no toca, que me dice, andá a verlos donde toquen, veía que no tocaban, que no tocaban. Dije, bueno, acá van a sacar un disco y yo me quedo a jugar. Lo llamé a este amigo mío, Salvador Ledochesalvi, conseguíme el teléfono de Cerati, me lo consiguió, lo llamé, tenía un, este, se lo dejé, le dejé un mensaje, y me llamó el otro día, a lo de una vecina, yo no tenía teléfono, eran épocas que no había. Sí, 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 sí. Y bueno, este, y entonces me dice, mirá, estamos por sacar un disco, que iba a ser signos, y estoy parado con las letras, no me sale nada, me gusta lo que voy a escribir, venite, ¿cuándo voy? Mañana, y bueno, me dio 15 cosas escritas, que eran posibles títulos o disparadores, en realidad eran, la mayoría terminó siendo títulos del disco, y bueno, y mientras volvía en el tren, dije, bueno, acá, seguí a Persiana Americana, pensé, este ya sé lo que es, porque en ese momento yo estaba leyendo mucho lo que era la novela negra americana, Raymond Chandler, y bueno, dije, esto es un detective privado, alguien que está mirando por la ventana, bueno, hice una primera versión, que era alguien que esperaba a alguien, que nunca aparecía, y miraba por una Persiana Americana, y había un ventilador, y fumaba. Muy, también, de la película de Palma. Claro, claro, de las películas de Cinenero. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, me llama y me dice, che, además hice otro más, me inscribí 10, y me dice, bueno, mirá, de todos me gusta más Persiana Americana, lo que me gustaría que fuera más romántico, entre comillas. Bueno, hice una nueva versión, me acordé de Brian de Palma, de las películas de él, vestida para matar. Bueno, y salió eso de que hubiera alguien, mirón, este... ¿Cómo se le llama ahora, bollerista? Un bollerista, claro, un bollerista. Y bueno, este, obviamente, debo decir que tampoco, no solo no tenía las letras, sino que no tenía la música, no tenía las melodías. Lo que él me dio, así como algo anecdótico, porque ni siquiera servía, me dijo, no te va a servir para nada, me sirve nada más como un documento, es que él me dio las bases de lo que iba a ser el disco. Que además era una bola de cosas, ¿no? Tampoco estaban unidas. Uno ahora lo puede diferenciar, en ese momento no. Y bueno, este, entonces yo soy coautor, porque él tomó la letra mía y la adaptó. ¿Le hizo muchas reformas? Es un 50 y 50, yo diría. O sea, la idea principal está, lo que pasa es que al tener que adaptarla a la música... Algo cambiás. Algo cambia, obviamente. Gracias.